¡Ey! ¡Quietita la cola! Bueno, hay mucha mosca por acá. Empieza una nueva era donde todos los signos la pasan mejor bajo la influencia de Aquarius. Los sagitarianos siempre hemos sido acusados de insensibles. Hoy, seis millones de sagitarianos se han sensibilizado compartiendo esta foto de estas gatitas con cuatricini. ¿Esta está sorprendida o no podíamos sacarlo del agua? Tranquilos, está sorprendido nada más. Bienvenidos a la era de Aquarius.